Gracias Julia por la invitación y al equipo de Código para el Desarrollo por darnos el espacio para poder mostrar las herramientas y poder escalar el conocimiento y los recursos que el está poniendo a disposición y pues también les doy gracias a todos los que están acá presentes, estamos alrededor de 300 personas, esto pues nos enorgullece muchísimo porque quiere decir que estamos logrando entre todos trabajar con tecnologías y con transformación digital para poder digamos sacarle todos los beneficios y eficiencias pues a estas iniciativas. Entonces bueno comenzamos con la presentación de pavimentados, mi nombre es Marangélica Pfeiffer, trabajo en el Departamento de Infraestructura de Energía en temas de transformación digital y pues quedo a disposición de ustedes si después de la presentación quieren contactarnos a través de Código para el Desarrollo nos pueden hacer el acercamiento. Bueno, la herramienta se llama pavimentados y lleva aproximadamente ya dos años en el mercado desde que comenzamos toda la prueba de concepto y ya lleva más o menos un año en producción. la herramienta de pavimentados utiliza inteligencia artificial para poder decir cuál es el estado de las carreteras tanto del estado en fallas de pavimento como el estado de la señalización en las carreteras. Nos parece muy importante esta herramienta. ¿Aló? Sí. Solo interrumpo porque no, no logramos ver tu presentación. Oh, ok. Déjame ver. Allí, ¿ya lo están viendo? Perfecto, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, bueno, les estaba empezando a contar sobre los grandes desafíos que tenemos en la región para el presupuesto de mantenimiento de las vías. Entonces, digamos, las vías se construyen, pero después realmente es súper dispensioso hacer el mantenimiento porque no sabemos sobre todo el estado de las vías y son muchas, muchas vías y cada vez el presupuesto es menor. Entonces, pues eso genera una cantidad de controversias porque en todo caso hay que garantizar que las vías son seguras para evitar todo tipo de accidentes de tránsito, pérdidas humanas, retrasos comerciales, retrasos en la movilidad de los pasajeros. Entonces, como se hace hoy actualmente, digamos, esto de levantar el inventario de los activos viales y decir en qué estado está, se puede hacer muy manualmente o se puede hacer con unos carros como ustedes ven en la imagen, que usan unos rayos láser y unos radares y capturan unas imágenes y después son unas personas sentadas en un computador clasificando las imágenes imagen por imagen, lo que se vuelve algo, digamos, súper costoso, largo y en cierta medida subjetivo y con muchos errores. Entonces, después de uno revisar 100 imágenes, yo creo que ya pierde capacidades para seguir analizando. Entonces, lo que buscamos con pavimentados es, digamos, automatizar esta revisión de imágenes y la propuesta era en un inicio utilizar inteligencia artificial y la prueba de concepto salió muy bien. Y lo que hacemos en este momento es dejar, colocamos cámaras. Bueno, digo colocamos porque es nuestro proyecto, pero en general ya muchas entidades públicas en Latinoamérica lo están haciendo y es poner cámaras en los vehículos. Se puede poner una sola cámara, puede ser una, por ejemplo, una GoPro, inclusive puede ser un celular. Las imágenes sí tienen que tener buena resolución para que después se puedan leer con Computer Vision. Y entonces el carro va filmando, puede tomar fotos más o menos entre 2 y 20 metros o puede tener videos. Entonces el carro va, toma el video de ida, toma el video de regreso y viene con las imágenes. Esas imágenes se descargan en unos archivos y lo único que pavimentados necesita es que esos archivos tengan georreferenciación. Es decir, que la imagen esté atada a unas coordenadas para poder ubicar dónde fue esa imagen. Después de que tenemos esos archivos, entonces existen ya los códigos de manera gratuita, están en código para el desarrollo que se pueden descargar las librerías y se corre el algoritmo. Y el algoritmo al final dice el estado de, acá hay un ejemplo, pues como se van tomando las imágenes y cómo el, el, el algoritmo, va identificando las fallas en el pavimento. Entonces, lo que hace el algoritmo son dos cosas. Primero, detecta la falla. Y una vez detecta la falla con la, con redes neuronales, en ese caso usamos YOLO3, podemos decir qué tipo de falla es. Tenemos en este momento, creo que ocho tipos de fallas, grietas lineales, longitudinales, transversales, si hay baches, si hay huecos, si las líneas no son continuas. Y todo esto lo identifica la inteligencia artificial. Entonces, pues fíjense que es realmente una herramienta súper práctica, porque es tomar las, los videos y ya todo el procesamiento que antes era manual se hace en unos servidores, utilizando el algoritmo que ya tenemos y que ha sido entrenado, nosotros entrenamos en muchas de las, de las, de las fotos para, pues para poder tener esos buenos resultados. Y el segundo paso, digamos, en el proceso es que las fallas en el pavimento se hace un post procesamiento. Se dice, digamos, si ya se vio, evitamos repetir las fotos, entonces se hace una pasada para no repetir las, las mismas fallas, sino contabilizarlas dos veces. Y se hace un cambio en las unidades, porque pues lo que estamos viendo son pixeles. Esos pixeles los vamos a pasar a metros, a unidades de metro, casi siempre los pasamos a unidades de metro, para poder saber un poco las dimensiones. Y ya después de eso, entonces ya podemos obtener los resultados en unas tablas que te dicen por tramos. Cuántas hay, cuántas fallas hay de cada una y con qué nivel de confianza están estas fallas. Se puede utilizar en una plataforma GIS, se puede montar, estas tablas de datos se pueden montar con la georreferenciación en unas plataformas GIS. Y aquí, por ejemplo, vemos, esto es una forma de visualización por tramo, si las condiciones son buenas, regulares o malas. Entonces, miren, esto es súper importante porque ya desde visualmente podemos saber hacia dónde dirigir el mantenimiento, ¿no? A dónde es más importante hacer la inversión y si acaso se pueden juntar con otros datos como, no sé, qué tan, qué tan, qué tan importantes es el tramo para, por ejemplo, para el comercio o en ruta de pasajeros, etcétera. Y esa es la primera parte que es la detección de fallas de pavimento. La segunda parte es la señalización. Entonces, al igual que en el pavimento, el modelo que hace es que detecta la señal de tránsito. En este caso son tres pasos con las señales. Detecta la señal de tránsito y elimina si hay señales repetidas. Igualmente utilizamos YOLO B3, la versión 3, que fue la que se entrenó para detectar las señales de tránsito. Este entrenamiento fue mucho más largo porque hay muchas más señales de tránsito y además hay muchas señales para diferentes países. No todas las señales son iguales en todos los países. Y una vez se identifica sí, que sí es una señal de tránsito. Aquí hay, por ejemplo, cosas que en las que nos dimos por el camino, que puede ser el aviso de la tienda. Entonces hay que diferenciar qué es una señal de tránsito y qué es un material de publicidad, por ejemplo. Pero al final, una vez se identifica que sí es señal de tránsito, tienen que identificar qué señal es la que es. Entonces, utilizando BGG16, que son modelos siamenses, podemos identificar cuál es la señal que es. Si es un stop o si es una curva. Y luego, una vez identificada la señal, podemos determinar si está en mal estado o en buen estado. Entonces ya llevamos las fallas de pavimento y la señalización. No solo qué señales de tránsito hay, sino además el estado de las señales y dónde están, pues la cantidad, digamos, por tramo. Aquí, por ejemplo, en este tramo podemos ver, esos son los diferentes tipos de señales de tránsito. Y podemos ver cuántas hay de cada una y si están en buen estado o en mal estado. Las verdes, por ejemplo, están invertidas. Y igualmente, pues lo podemos ver por tramos. A ver, entonces, como les contaba, ya aquí tenemos los resultados que indican cantidades, estado. Lo se puede visualmente por tramos. Y también te da un nivel de confianza de la información. Usualmente manejamos, pues, niveles de confianza altos. Y con eso, pues, puede ayudarnos muy a identificar qué activos hay y el estado de los activos. De manera, digamos, rápida y bastante, digamos, asequible en temas de costos. Hicimos una prueba de concepto inicialmente en Argentina con 200 kilómetros. Luego, digamos, pasamos 500 kilómetros en Brasil, en Paraná. Y de allí sacamos el mínimo producto viable. Luego ya salimos a producción con 13 mil kilómetros en Paraná. Hicimos en el corredor del Pacífico otros 5 mil kilómetros. Luego ya montamos la herramienta pavimentados en código para el desarrollo. Tenemos el manual de la herramienta, está en el GitHub también. Y ahora lo estamos usando en diferentes operaciones. Y, digamos, ha tenido muy buena acogida. Nos han llamado de Chile, nos han llamado de Panamá, nos han llamado de Ecuador. Y estamos, pues, básicamente entregamos las credenciales para bajar el código y explicar cómo funciona la cámara, cómo se hacen los videos. Y, pues, hacemos un acompañamiento. Y, pues, hemos tenido súper buenos resultados. Hicimos un análisis de beneficios con un indicador sobre los 10 mil kilómetros. Y nos dio que reduce en costo es 53 veces el valor de hacer el diagnóstico de los activos de viales. Y 39 veces menos tiempo que si lo hubiera hecho de manera manual las personas que usualmente lo hacen. Bueno, acá está donde lo tenemos. Está el código libre. Y, bueno, esto es pavimentados. No sé si vamos a preguntas, entonces. Muchísimas gracias, María. Estamos en el tiempo. Así que voy a hacer algunas preguntas, pero les pido que responda un poco rápido. Pero aquí tiene una pregunta de Alex que es, ¿qué tan profundo debe de penetrar la fotografía? No, no. La fotografía no penetra. O sea, con tu celular, si quieres, puedes salir y hacer el, el, la toma del video o la fotografía. Generalmente tomamos video y después cortamos el video en fotos. Pero el, el, el algoritmo da para que la foto entrenada se compara con la foto que estamos procesando. Y, y, y pueda saber si hay falla o si hay señal. Y, y existe algún tipo de limitante en el manejo del algoritmo cuando hay variabilidad de suelo. ¿Cómo, por ejemplo, las cajeteras de la sieja o donde no hay acceso a internet? No importa si no hay acceso a internet. Porque tú puedes llevar las memorias de la cámara y guardar ahí las, los videos. Y una vez llegas a un sitio donde tienes acceso a internet, descargas los archivos. Y una vez tienes los archivos, nos contactas y te ayudamos a, a cargarlos en, 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 bueno, ya sean los servidores de ustedes o miramos cómo, cómo se puede descargar el código para utilizar esos archivos. Y, 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 y logremos identificar las patologías con nivel de severidad. Si la respuesta es afirmativa, ¿con qué metodología se hace? La metodología, o sea, la, la, tenemos un nivel de confianza para determinar, eh, porque pues obviamente puede fallar, ¿no? Puede decir acá hay una piel de cocodrilo y resulta que ahí no había una piel de cocodrilo. Entonces, primero hay que garantizar que las fotos sí están, que los videos están bien tomados, que tienen la luz que es, eh, que apuntan para dónde es. Y segundo, si el, el algoritmo corre un, un nivel de, de confianza, eh, te da un nivel de confianza sobre el, sobre los resultados que votan. No necesariamente es el 100% de confianza, pero sí es un nivel alto de confianza. Y, y, ¿cómo se registran las coordenadas? Las, usualmente, eh, si tomas, eh, el video, el, el mismo video te va diciendo dónde, eh, va quedando registradas las coordenadas. Pero, eh, bueno, ahí no estoy segura, pero podemos, eh, nos puedes contactar y podemos hacer el, el, el chequeo de confianza. Pero, ¿cómo se hace? Ah, ¿lejamiento del video para vías locales o solo para carreteras? Eh, tenemos el video para, eh, eh, vías, pues, para carreteras, vías locales. En, 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 en ciudad lo que pasa es que tenemos más, eh, distorsiones. Pero también se, lo hemos corrido en, en ciudades y justo ahora estamos haciendo un proyecto que es, eh, para, alrededor de las escuelas para garantizar la seguridad, seguridad alrededor de las escuelas. Y, eh, las imágenes que analiza el modelo son, exclusivamente, eh, suyas o utilizan otros servicios para obtenerlas como Google Street View, Apple Liberty y otros. En realidad, las, las imágenes no son del banco, sino las imágenes son de las entidades que quieren hacer el levantamiento de, de los activos. Entonces, si yo soy un ministerio y quiero hacer el levantamiento de un tramo, de un tramo al ministerio de contratar a alguien que tome los videos y esas imágenes son de, del ministerio. Nosotros no, no somos dueños de las imágenes, pero son imágenes grabadas con, con cámaras, pues, muy sencillas. No son satelitales ni drones, es algo muy sencillo. Ah, y el automóvil necesita ir a una, a una velocidad específica. Ah, eso es una buena pregunta. El automóvil puede ir, eh, ojalá 60 kilómetros, eh, o menos de velocidad. Ah, ¿se puede entrenar la neurona con la data set propia? Eh, podemos, si hay imágenes propias, ¿se puede hacer un reentrenamiento? Sí. Sí, sí, con, justo ahora estamos haciendo un reentrenamiento con 10 mil imágenes nuevas que, que tenemos. Sí. Sí.